Ahora, sin razón, es una persona que trabaja y es tuya, que se paga. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Tú quieres que te parte la boca ahora mismo? El jueves 19 de enero, Germain Richardson, de 31 años, fue agredido por dos agentes de la Policía Nacional cuando al mediodía caminaba en la calle Víctor Garrido Puello del sector Evaristo Morales. Unos policías se me acercaron y me cayeron atrás. Yo no entendía qué estaba pasando. Cuando ellos me dijeron, enséñame tu mochila, yo les pregunto que por qué, que qué yo hice. Ellos me dicen que a todo el que tiene mochila ya lo pueden revisar. Yo les enseñé mi mochila, la revisaron. Los policías, luego de insultos, amenazas y forcejeos injustificados, trasladaron a Richardson hacia el destacamento de la avenida Winston Churchill a bordo de una camioneta de la institución. Me quitaron todo mi derecho, o sea, me insultaron, me ofrecieron un disparo en la boca para que me callara, me arreempujaron, me tiraron en una camioneta, después me llevaron al furgón de la Churchill donde continuaron las agresiones verbales. Yo temía por mi vida en un momento. El joven hace un llamado a la Policía Nacional para que no sigan ocurriendo estos casos, en los que según dice, la policía actúa de manera arbitraria. Ustedes tienen que aprender a respetarnos, ustedes están aquí para cuidarnos, no para desmoralizarnos ni crear traumas como el que ustedes han creado en mí. Carla Polonio, Informativos de Leantillas.